Muchas gracias a nuestros panelistas, a los Raúl Yepes hizo una pregunta que deberíamos hacernos todos los colombianos, los que estamos de acuerdo o en desacuerdo. Usted quisiera que su hijo se fuera a la guerra, continuara en la guerra, la respuesta nos puede llevar también a las apuestas por lo que está pasando en el país. Bueno, y hablamos ahora del limbo jurídico. Primero, nos dice la agencia que este conversatorio que continúa habla de la estabilidad jurídica, el limbo jurídico que viven actualmente las personas en proceso de reintegración que pertenecieron a las AUC, es uno de los temas a tratar. A través de este video les contamos. ¿Cuál es la problemática con la 1424? Del 2003 al 2006, aproximadamente 36.000 personas se desmovilizaron de las AUC para evitar la condena y la privación de la libertad de los desmovilizados rasos de las AUC que venían adelantando y cumpliendo el proceso de reintegración. El Gobierno Nacional impulsó la Ley 1424 de 2010. Con esta ley, aun siendo condenadas, estas personas podrían conservar su libertad, siempre y cuando contribuyeran a la construcción de la verdad y la memoria histórica, realizaran un servicio social a favor de sus comunidades, cumplieran con el proceso de reintegración. Principales inconvenientes. Las condenas generan un antecedente penal de carácter intemporal, lo cual les impide a estas personas contratar con el Estado, participar en política, desempeñarse como servidores públicos, acceder a un trabajo en la formalidad, ingresar al sistema financiero e incluso les ocasiona la pérdida de sus trabajos. Algunos jueces no aplican los beneficios jurídicos de la 1424 y han aumentado las órdenes de captura contra esta población. Se les aplican multas por las condenas que van desde 500 a 1.500 millones de pesos. Los antecedentes judiciales también han ocasionado que más de 500 personas en proceso de reintegración, que hayan culminado estudios de educación superior, no puedan ejercer sus carreras debido a la imposibilidad para inscribir y registrar sus tarjetas profesionales. Lamentablemente me salió más rápido la condena que el título profesional. No he podido tramitar mi tarjeta profesional debido a este inconveniente. Hace prácticamente en octubre del 2015, me postulé para Edil y allí fue cuando me enteré de que estaba condenada porque fui a votar y me di con la sorpresa de que no, no podía hacerlo porque estaba condenada. Pero hoy la misma ley que el 1424 nos está limitando al tema laboral, ¿por qué? Porque a través de una sentencia que dicta un juez, basándose obviamente en la 1424, nos dicta una inhabilidad donde ya la AC no se pudo seguir contratando. El caso es que hoy estoy atado de mano. Después de ser un caso exitoso, pues lamentablemente le digo que me siento un poco frustrado porque hoy me toca ejercer el mototaxismo y pues creo que no me preparé para esto. Pero bueno, el trabajo no es deshonra. También sé que voy a salir adelante, pero de igual forma quiero llevar este mensaje para que los entes, los entes que están a cargo del tema de la legislación, busquen salidas para, ya sea para corregir un error o para mejorar los que vienen. Bueno, muy bien, quiero llamar en este momento al escenario a Hugo Peñafort Sarmiento, director jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a Miguel Restrepo Viles, excombatiente en el proceso de reintegración. También Daniel Millares, director de Justicia Transicional y Derechos Humanos, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, MAP-OEA. ¿Lo dije bien? Perfecto. Vamos a moderar este panel, Javier Sarmiento, jefe de la Oficina de la Asesora Jurídica de la ACERI. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ACERI. Recuerden, por favor, numeral Juntos Podemos y el formato de preguntas. Más adelante se van a recoger y se van a intentar responder algunas de ellas. Me dicen también que se va a crear un espacio en la página de la agencia para responder las inquietudes que quizá puedan quedar pendientes. Bueno, continuando con la dinámica prevista para la rendición de cuentas, tenemos el panel que hemos denominado Estabilidad Jurídica que consideramos necesario revisar en el día de hoy como quiera que existen unas problemáticas las cuales afrontan hoy en día las personas en proceso de reintegración. La Ley 1424, vamos a hacer una introducción muy breve para entender el contexto general de esta ley y para los que no la conocen, corresponde o hace parte del ecosistema actual de justicia transicional. Es un mecanismo que tiene como objetivo contribuir a la paz estable, perdurable, garantizando los pilares de la justicia transicional como lo son la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Esta ley brinda unos beneficios jurídicos por los delitos de concierto para delinquir, simple o agravado, porte ilegal de armas, utilización de prendas e insignias de las fuerzas militares y utilización ilícita de equipos transmisores. ¿Cómo acceden los desmovilizados a estos beneficios jurídicos? Cumpliendo, por supuesto, unos requisitos tales como realizar un servicio social, hacer parte activa del proceso de reintegración, haber suscrito el acuerdo de contribución a la verdad y a la memoria histórica y, por supuesto, no cometer delitos dolosos posteriores a su desmovilización. Cumplido estos requisitos, corresponde a las autoridades judiciales, fiscales y jueces, conceder unos beneficios jurídicos. Y es allí donde se han presentado unas problemáticas durante los últimos seis años desde que se expidió esta ley. Vamos a condensar las problemáticas básicamente en seis puntos. Primero, un tema de inhabilidades intemporales. La Constitución Política, en su artículo 22, prevé una inhabilidad para las personas que sean condenadas por pertenecer a los grupos armados organizados al margen de la ley. Primera dificultad, en temas de contratación con el Estado. Segundo, lo que corresponde a los antecedentes judiciales que se registran con ocasión de una sentencia condenatoria. Tercero, las restricciones para expedir algunas tarjetas profesionales. En el caso de los abogados, ya Miguel, que es persona en proceso de reintegración y abogado, nos podrá contar su experiencia, que también lo solicitaban en alguna de las preguntas que ya nos enviaron, que querían escuchar una persona en proceso. Ya la tenemos aquí con nosotros. Cuarto, restricciones para el ingreso al sistema financiero. Quinto, las multas, que ya pudieron apreciar en el video, de 500 a 1.500 millones de pesos, impagables, por supuesto, para cualquier ciudadano. Y sexto, pues las penas accesorias que restringen el ejercicio de los derechos políticos. El Gobierno Nacional ha hecho bastantes esfuerzos por solucionar esta problemática. No depende de una sola entidad, como se ha entendido, que solo depende de la CEDRE. Hay un Estado y sus diferentes ramas del poder público que tienen que intervenir para solucionar esta problemática de fondo, con reformas constitucionales y legales, de cara a lo que existe hoy y de cara a lo que viene al futuro. Finalmente, un par de cifras para que todos entremos en contexto. De 35.317 desmovilizados de las autodefensas, 24.841 se acogieron a la Ley 14.24 del 2010. La ACER ha solicitado a las autoridades judiciales alrededor de 16.910 veces la aplicación o concesión de beneficios jurídicos. Tenemos a la fecha 6.459 sentencias condenatorias. Finalmente, todos llegarán a ser condenados. Pero la problemática radica, entre otros, en que no se están concediendo los beneficios jurídicos. Con esta breve introducción, damos apertura al panel, al tercer y último panel de la mañana de hoy, con Miguel Antonio Restrepo Willis, persona en proceso de reintegración, a quien tengo el honor de presentar y le pedimos que viniera a contar su experiencia, su vivencia como persona en proceso y cómo las dificultades que acabo de mencionar le han generado cierta problemática o ciertas restricciones para desarrollar de una manera adecuada su proceso de reintegración. Miguel Antonio, cuéntenos en este orden su experiencia, cómo ha sido en el proceso de reintegración y cómo se ha visto afectado por la Ley 14.24. Primero que todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en esta rendición de cuentas. Es supremamente importante para mí porque en este momento doy la cara por más de 36.000 desmovilizados de autodefensas que tienen la misma problemática y algunos individuales que pertenecían a las guerrillas y firmaron también la Ley 14.24 que tienen esta problemática. Mi nombre, como ya lo dijo el doctor, es Miguel Antonio Restrepo, pertenecía al bloque noroccidente de las autodefensas. Desde que me desmovilicé en el 2005, traté de aprovechar todas las oportunidades y esta nueva oportunidad que me daba la vida y ustedes pues como población civil de volver a retomar una vida en la civilidad. Les cuento que tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica a estudiar el proceso de la parte en el 2007 donde conocí esa historia contada por las mismas personas que la vivieron, Cyril Ramaposa, Tokio Secuale, el expresidente John Frederick de Clare. Tuve la oportunidad de estar sentado en la mesa de la familia Mandela con Mandla Mandela en la casa de él y que ellos nos contaran esta situación. Después, cuando volví, había una convocatoria para las personas que de una beca por una institución para estudiar en educación superior, logré acceder a estudiar, sostuve los promedios y hoy por hoy, desde el 2014, soy abogado orgullosamente de la Corporación Universitaria Remington de Medellín, que me abrió las puertas y me ayudó a empezar a sacar esta situación que me di cuenta desde que empecé a estudiar Derecho la situación tan grave que tenemos porque, como dice el doctor, es una inhabilidad intemporal. El acto legislativo posterior a nuestra desmovilización porque eran unos acuerdos donde la persona que tuviera delitos de lesa humanidad quedaría enmarcado en la Ley 975 más los que no la tuviéramos, que solamente tuviéramos el porte ilegal de armas, utilización de prendas privativas de las Fuerzas Armadas, utilización de radios de telecomunicación y el concierto para delinquir inherente a pertenecer a este grupo, tendríamos acceso a estar en la Ley 418 prorrogada también por la Ley 548, luego la 782, que con portarnos bien dos años, estar dentro del marco de la ley, no volver a delinquir, teníamos derecho a un inhibitorio o preclusión. Después de la sentencia C370 de la Corte Suprema de Justicia, todo cambió. Empezó el famoso limbo jurídico, ya las personas, las reglas del juego cambiaron totalmente. Después salió la Ley 1424, la que normalizaba esto. Todo sería perfecto. Si no hubiese habido un acto legislativo en el 2009, que es el acto legislativo número 1 del 2009, en su artículo 4, modificó el artículo 122 de la Constitución y colocó esta inhabilidad que es de por vida. Porque la Ley 1424 nos enmarca en el artículo 122. Quedamos con una condena, un antecedente, el artículo 248 de la Constitución dice que ese antecedente es de por vida, entonces no tendremos derecho de por vida los desmovilizados de autodefensas a acceder a un cargo público, a uno de libre nombramiento y remoción, ni a ser elegidos como cualquier colombiano. Nosotros no pedimos, en este momento no pedimos una curul, nosotros pedimos igualdad de condiciones a cualquier colombiano que se presente a un proceso de selección y si en igualdad de condiciones no lo ganamos poder acceder a un cargo público. En este momento se está viendo una tragedia con mis excompañeros, compañeros que me llaman y me dicen hombre, me echaron de mi puesto, pero bueno, ya mi sentencia quedó inhabilitado por cinco años y yo les digo, lastimosamente les tengo que contar, no es por cinco años, es de por vida. Entonces, las personas que en este momento tenemos el desmovilizado que su proyecto de vida fue montar una tienda y ustedes saben que en algunos municipios el mayor empleador es el municipio, no lo puede contratar, no le pueden vender ni siquiera un tamal al Estado. Entonces, esta es una de las problemáticas más graves que trae esta situación. Por eso les doy muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponerlas y poderle decir hoy a la Corte Suprema de Justicia, al Senado de la República, por favor, esta situación que modificaron, búsquenle una salida donde quepamos todos los colombianos y no hayan desmovilizados de segunda y tercera clase, que todos tengamos las mismas oportunidades de inclusión. Muchas gracias. Miguel Antonio, muchas gracias por hacernos ese breve relato de su experiencia y en este orden, doctor Peñaforo, es evidente que esta problemática pues viene generando muchos inconvenientes que sin duda alguna ponen en riesgo el proceso de reintegración y las dinámicas que desarrollamos de manera permanente en materia de reconciliación. ¿Qué medidas debemos implementar como Estado, doctor Peñaforo, para resolver esta situación? Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Joshua por esta invitación tan especial, al doctor Sarmiento, también agradecerle y enviar un saludo de parte del doctor Sergio Jaramillo a todos los asistentes esta mañana. En primer lugar, debo decir, debo admitir que estoy absolutamente perplejo porque pocas veces he escuchado una explicación tan acertada, tan precisa de la problemática que estamos viviendo. y esto me lleva a hacer el siguiente análisis sobre la justicia transicional. Debemos empezar primero con hacer un análisis histórico. Recordemos que antes de tener justicia transicional y antes de la constitución del 1991 nosotros sólo teníamos estado de excepcionalidad. Los problemas que hoy se pretenden solucionar con herramientas de justicia transicional antes de la constitución del 91 los resolvíamos o el Estado colombiano pretendía resolverlos con declaratorias de estado de sitio. Colombia vivió más de 50 años de su historia republicana en permanente estado de sitio. La normalidad era la excepcionalidad. ¿Qué pretendía arreglar o qué fenómeno pretendía enfrentar la declaratoria de los estados de sitio? Un problema de orden en público. ¿Qué fenómeno pretende superar la justicia transicional? Un conflicto armado interno. Entre estas dos concepciones jurídicas y políticas de la problemática hay un gran abismo y esa puede ser una de las razones desde el punto de vista histórico del constitucionalismo colombiano por la cual el derecho no nos aportó herramientas durante más de 50 años para poder superar esta crisis institucional y esta crisis de vida republicana. ¿Cómo comienza la justicia transicional en Colombia? Con el entendimiento de que el fenómeno que vivíamos en Colombia no era un fenómeno de orden público o de amenazas al orden público sino que era realmente un conflicto armado interno. Ese concepto es el que es el concepto medular de lo que después vamos a llamar justicia transicional pero era el concepto medular pero no suficiente. Con ese concepto se empieza a dejar atrás un poco la idea de que con medidas ordinarias o de derecho ordinario se podía superar la situación de violencia política reiterada en nuestro país. Y eso sucede a partir de la Constitución de 1991. ¿Qué otro elemento muy importante trajo esta nueva concepción de Estado y esa nueva concepción de derecho? Nos obligó a todos los colombianos y en especial a los juristas a reflexionar sobre la paz. ¿Qué es la paz? ¿Es un derecho colectivo? ¿Es un derecho fundamental? Una de las características principales de un derecho fundamental según la doctrina es que los derechos fundamentales son justiciables, se pueden llevar ante la justicia, ante los jueces, pero la paz en nuestro país y en nuestro medio no tiene esa característica. Entonces es un derecho fundamental de carácter colectivo, ¿cómo se puede ponderar frente a otros intereses, frente a lesiones de bienes jurídicos concretos? Entonces otro gran legado de todo este proceso de justicia transicional es que nos obligó a incorporar la paz en nuestro sistema jurídico, no sólo como derecho fundamental de carácter colectivo, sino también como objeto de política pública, como objeto de política pública. Y la tentativa que se resume en la ley 1424 que también ha descrito Miguel y en las otras leyes, la ley 975, la ley de justicia y paz, esas leyes son tentativas de hacer de la paz como derecho fundamental, de hacer materializable la paz como política pública y política de Estado. Esto supera mucho el simple tema de la punibilidad. Claro, ante la pregunta del doctor Sarmiento, qué medidas debe tomar el Estado colombiano frente a esta problemática, la problemática de esta ley, de esta ley para que pretendió cerrar el limbo jurídico, es que combina elementos de derecho ordinario, del derecho que venía de incluso de antes de la constitución del 91 con nuevos elementos de justicia transicional que es necesario ir superando. Y por supuesto que hay un equipo interinstitucional, hay un equipo de abogados, de juristas trabajando en arreglar esta problemática y hacer frente a esta problemática. Pero esa problemática digamos hay que entenderla también en el sentido de que debemos superar muchas concepciones que tenemos de derecho ordinario y los jueces en la aplicación de la ley de derecho ordinario frente a un nuevo paradigma jurídico y un nuevo paradigma de Estado que se resume en la justicia transicional. Doctor Peñaforo, muchas gracias. Doctor Daniel Millares, usted es un gran conocedor de la justicia transicional en Colombia y con una óptica internacional independiente como la de la MAPOAEA. ¿Cuáles cree usted que han sido los mayores avances en materia de justicia transicional en los últimos 11 años en Colombia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias al director, gracias a todos y cada uno de los funcionarios de los reintegradores y de cada uno de aquellas personas y esos participantes que todos los días se levantan con esas ganas y esos ánimos de seguir adelante a pesar de las adversidades. la primera gran lección a través de todos estos años de justicia transicional y en el marco también de la justicia o de la construcción de paz a través de la justicia en Colombia y yo creo que en todos nuestros países es que en definitiva la realidad la realidad ha superado cualquier tipo de expectativa en definitiva cuando nosotros pensamos y decíamos hagamos este proceso de justicia transicional algo maravilloso comencemos a trazar el camino comencemos a hacer el camino como dice la poesía de verdad no pensamos que íbamos a tener una manigua de semejante magnitud doctor Sarmiento doctor Stapper nos ha tocado en muchas ocasiones lidiar con adversidades tan grandes y con frustraciones tan grandes a través de todos estos años que uno viendo atrás todas las cosas que han pasado uno dice por Dios continuamos adelante continuamos trabajando para que tres conceptos o dos conceptos sean la clave de este proceso de justicia transicional confianza legítima en el Estado y seguridad jurídica cuando la corte declaró inexectible algunos preceptos de la ley 1312 me acuerdo muy bien era un 23 de noviembre yo volvía de una misión de terreno y por esos azares del destino me acá le dicen tronché la pata me quebré la pata no les voy a comentar cómo era un viernes a las 6 de la tarde pues me estaban poniendo una férula día antes había salido esa declaratoria de inexequibilidad cuando nos llaman de presidencia porque había una reunión de urgencia en lo que se llama la sala de crisis llegamos como a eso de las 9 10 de la noche junto con el entonces mi jefe dentro de la misión de apoyo al proceso de paz eso ya hace 6 años y ahí encontramos Alejandro Eder y al asesor jurídico de la ACR junto con otras instituciones muy preocupados terminamos la reunión al día siguiente volvemos a ir a la reunión ya era sábado Alejandro y Alejandro ambos Alejandro seguían con la misma ropa tratando de ponerle una solución que al fin y al cabo se vio reflejada en la ley más expedita y más rápida que ha tenido Colombia el aprendizaje y la voluntad es lo más rescatable de todo este proceso y rescato unas palabras que decía Hugo porque el cambio de paradigmas dentro de la justicia transicional nos ha llevado a cambiar muchos esquemas mentales que teníamos nosotros los abogados es decir yo cómo poder entender que un proceso judicial penal por ejemplo no podía ser adversarial ni que las pruebas debían contradecirse lamentablemente hoy en día quizá el 80% de los abogados todavía no lo están entendiendo y es nuestro deber socializar también eso ante nuestros colegas eso también constituye pedagogía para la paz y pedagogía de paz y a futuro va a ser quizás mucho más importante para poder entender herramientas jurídicas como la jurisdicción especial para la paz pero quizás el meollo de de todo el asunto y de todos los problemas que hemos tenido en justicia transicional es quizás porque debemos dimensionar bien la palabra que las reglas tienen la palabra y que las reglas tienen que ser claras la palabra en el sentido de compromiso por parte de un estado por parte de no un gobierno sino de todo un estado por eso nosotros hemos en continuas ocasiones recomendado que el poder judicial tiene que hacer parte del proceso de construcción de paz lo hemos mencionado en nuestros informes semestrales para que no se den estos errores estos vacíos que se han podido dar a través de todos estos años en justicia y paz en la ley 1424 que ha tenido también un camino completamente tortuoso cuando visualizo la justicia transicional y cuando visualizaba la justicia transicional en Colombia hacía una analogía y decía debe funcionar como un reloj suizo cuando fui a conocer cómo hacen los relojes suizos dije esto a veces es complicado mejor utilicemos la palabra ecosistema donde muchos seres o herramientas de justicia transicional conviven y hay que estar espantando depredadores para que no se nos desestabilice el ecosistema es mucho más divertido que ver a un viejito haciendo un reloj suizo en definitiva yo creo que y creemos dentro de la misión que las reglas claras y la palabra empeñada deben ser fundamentales para el cumplimiento de los fines de la justicia transicional si no no vamos a tener reconciliación y a través de eso vamos a ir fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza legítima del Estado un Estado que camine sin la confianza de sus ciudadanos puede tender al fracaso muchas gracias doctor Villares Miguel Antonio en este orden de ideas cuál cree usted que es la expectativa actual de las personas en proceso de reintegración frente a la mesa de conversaciones en La Habana y lo que se está negociando pues la expectativa que tenemos todos y cada uno de los desmovilizados de Colombia es que haya igualdad de condiciones para todos los desmovilizados como lo dije anteriormente que no hayan desmovilizados de primera segunda y tercera categoría ustedes pueden ver en este momento desmovilizados en el Senado que fueron del M19 otros procesos de paz entonces que haya igualdad de condiciones no pedimos curules lo que pedimos es igualdad de condiciones como cualquier colombiano del corriente si estamos haciendo las cosas bien otra cosa seguridad jurídica porque como les estaba diciendo ahorita pues si vos entras a un proceso de paz y te prometen unas cosas y después te las cambian en el camino eso desincentiva de todas maneras estamos con un compromiso de estar acá en el proceso estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible pero entonces recibir un trato de igualdad del Estado si nosotros hicimos un pacto con el que en este momento esto no se convierta de un proceso de paz a un proceso de sometimiento a la justicia y lo otro que quepamos todos dentro de una misma bolsa o sea todos somos colombianos que todos tengamos igualdad de condiciones y estamos en guerra en Colombia más o menos desde 1948 entonces que todos los actores que hicieron parte del conflicto interna externamente que quepamos dentro de una misma justicia eso es lo que nosotros pedimos pero perdónenme que me haga extensivo en algo que se me olvidó ahorita no solamente y no me lo podría perdonar porque es que ustedes podrán entender que 10 años de proceso 11 años de proceso para unos sintetizarlos en 5 minutos tantas tantas alegrías tantos insabores es completamente pues difícil pero yo les cuento para un desmovilizado de autodefensas en este momento es supremamente difícil acceder a un empleo porque usted vaya con su condena entonces la empresa privada pues algunos gracias a Dios el Valle del Cauca tiene mucha industria mucha empresa les ayudan reconozco ese esfuerzo lo aplaudo pero en muchas partes el único empleador es el Estado no está sino ese municipio no podemos acceder a ese empleo cuando es con la empresa privada ellos llegan y miran los antecedentes porque ellos tienen un estudio de seguridad dicen concierto para delinquir agravado no muchas gracias yo no me llames yo te llamo ejemplo para acceder a la bancarización a mí un participante me dijo Miguel eso es imposible cómo está pasando esta situación y eso Miguel que usted no sabe no nos abre una cuenta bancaria yo dije eso es mentiras le dije a mi señor a vista de que nos vamos vamos a abrir una cuenta en Bancolombia usted una y yo voy a abrir otra a ella se la abrieron a mí felicitaciones por su proceso no se la abrimos me dijeron esto tiene que pasar por gerencia no me fue abierta la cuenta bancaria entonces esto como les digo desmotiva pero eso me motivó más en este momento hacer esta cara visible que pensé mucho 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 para hacerlo porque imagínese uno tener en este momento la posibilidad de no poder acceder a un empleo público y darle cara a todo un país donde ya yo voy a llegar a un empresario de mi trabajo y de una vez entonces es supremamente difícil pero vuelvo y les digo hay una motivación grande es salir adelante ayudar ayúdenos ayúdenos a que si alguna vez nosotros fuimos parte del conflicto hoy podamos ser parte de la solución entonces esa es nuestra mayor expectativa muchísimas gracias por esta oportunidad doctor Peñafort de acuerdo a lo que hemos conversado hasta el momento sin duda alguna lo que se pacte en La Habana tendrá que tener en cuenta estas lecciones aprendidas estas problemáticas que se suscitaron en el diseño y en la implementación de una ley que como lo mencionaba el doctor Millares pues tuvo la mejor o el mejor direccionamiento para poder sacar del limbo jurídico a las personas desmovilizadas de las autodefensas que en su momento a raíz del pronunciamiento de la corte pues quedaron sin un sustento en materia de beneficios jurídicos desde la perspectiva entonces desde la oficina del alto comisionado para la paz cuál es el camino para encontrar una solución integral a esta situación especialmente de cara a los desafíos del futuro en estos temas tan complejos no hay una receta ni hay digamos no se pueden adoptar posturas mesiánicas la solución como lo han dicho todos los expositores en la mañana de hoy la solución debemos construirla entre todos entre todos los actores entre los actores sociales entre la empresa privada las instituciones públicas y en general la sociedad civil la experiencia colombiana en materia de justicia transicional es una experiencia especial por una razón casi todas las experiencias en el mundo se han caracterizado por ser procesos de desmovilización la experiencia centroamericana la experiencia de la África subsahariana en esas experiencias y en particular por ejemplo la experiencia de África subsahariana en los conflictos internos en el África y también en Centroamérica casi casi que ni se llegó a la desmovilización fueron procesos simplemente de desarme le recibimos el arma váyase para su casa mal educado y empezaba un proceso de construcción de estado de derecho esos procesos se caracterizaron en Centroamérica y en África por la fractura total o la inexistencia de estados de derecho nuestro contexto es mucho más complejo porque en primer lugar digamos el contexto en el que estamos es un contexto en donde las instituciones tenemos una constitución política las instituciones mal que bien funcionan y hay una sociedad civil expectante y que tiene fe la mayoría de los colombianos en el funcionamiento de sus instituciones pero no solo fe sino también una actitud crítica frente a las instituciones que es lo más importante de construcción de sociedad civil desde ese punto de vista las salidas no son jurídicas como lo hemos visto en las discusiones en estos últimos días las discusiones en el Congreso las discusiones sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos la discusión sobre el bloque de constitucionalidad y como no lo destaca Miguel la solución no es solo jurídica porque la sociedad civil y la empresa privada y los ciudadanos tenemos que poner mucho de nuestra parte lo que sí es destacable de nuestro proceso es que de alguna forma y eso está muy arraigado en la forma en que los colombianos adoptamos en especial los colombianos y las instituciones adoptamos muchos de nuestros problemas hemos tratado de incorporar a partir de la ley 418 del 97 hemos tratado de incorporar de una forma casi ortodoxa los estándares internacionales en materia de desarme desmovilización y reintegración y hemos tratado de incorporar los principios de verdad de reparación de no repetición y de una justicia que no sea simplemente punitiva y eso es digamos una base sólida y un piso sólido desde el cual partir para construir todo este proceso y llevarlo a buen término todo este proceso de justicia transicional gracias doctor Peñafor en esta misma línea doctor Daniel Millares ¿cuáles serían esas recomendaciones o cuál cree usted que sería ese camino para poder solucionar las problemáticas que se han descrito reflejadas en una realidad y en un ser humano como nos lo relata Miguel Antonio en representación de un gran número de personas en proceso de reintegración voy a ser muy puntual primero entender que estas problemáticas no son una problemática del proceso con las autodefensas sino que es una problemática de la construcción de paz y así también se lo hace saber en el punto 74 del quinto acuerdo de víctimas del proceso entre el gobierno pues entre el Estado colombiano y las Farc-EP eso es lo primero y yendo muy puntualmente a ese tema de la 1424 primero sensibilización a la empresa privada urgente si bien la ACR está trabajando mucho en esto hay que acelerar esto quiero recoger y las palabras en general y pues y fue muy grato haber escuchado gente muy comprometida y quiero hacer un reconocimiento al grupo Éxito que nos dio una cátedra de responsabilidad social hace una par de semanas en Caucasia segundo punto se necesitan reformas algún tipo de decretos o leyes urgentes para eso yo sé que ustedes han estado trabajando muchísimo no desmayen no desmayen que el camino puede llegar a ser frustrante pero continúen sobre todo me refiero al tema de las contrataciones de los antecedentes judiciales del tema de las tarjetas profesionales para los abogados y para el tema de las restricciones financieras también motivar a la banca privada no descarto la posibilidad de motivaciones jurisprudenciales quizás estamos cambiando la concepción que se tiene sobre aquellas personas que han dejado las armas sobre los excombatientes y es posible que la situación y lo que llamamos los abogados el arco de la historia haya cambiado y pueda generar una jurisprudencia acorde a las necesidades que se tienen y finalmente continuar con el proceso de sensibilización y articulación a nivel regional en materia de la 1424 sobre todo a aquellos jueces que van a emitir las sentencias y que están emitiendo las sentencias condenatorias en contra de los desmovilizados y los participantes en el proceso de reintegración que se beneficiarían de las condiciones de la 1424 finalmente quiero hacer un sentido homenaje a aquellas personas aquellos participantes del proceso de reintegración que han estado de pie con la legalidad luchando para que puedan sus compañeros tener todos estos beneficios quiero hacer un reconocimiento póstumo a una desmovilizada de Puerto Boyacá Martenao que falleció hace ya unos 15 meses con orden de captura por en el marco de todo este problema falleció de cáncer y ella fue una líder de los desmovilizados allá en la dorada y era desmovilizada de las autodefensas de Puerto Boyacá y que lastimosamente murió con esa orden de captura y pues a personas como Miguel pues muchísimas gracias por construir país en este proceso difícil muchas gracias doctor Villares con esto damos finalización al panel con unas pequeñas conclusiones la primera es que era supremamente necesario evidenciar la problemática que están viviendo algunas personas en proceso de reintegración que se acogieron a la ley 1424 segundo aquí hay unas palabras claves que es el principio de confianza legítima reflejado en que los excombatientes que hacen parte de un grupo y se desmovilicen de manera individual o ya sea en el marco de una negociación colectiva deben poder creer en que lo prometido se les debe cumplir la tercera que debe haber una total articulación por parte de las tres ramas del poder público eso me parece supremamente clave el ejecutivo el legislativo el judicial tienen que trabajar de la mano para poder armonizar los instrumentos jurídicos y que no por vía jurisprudencial se declaren inexequibles o inconstitucionales las iniciativas del gobierno nacional y del congreso de la república una cuarta creo que es clave lo que señalaba el doctor Peñafort hay que apartarse para este tipo o para la solución de este tipo de conflictos armados internos de la justicia ordinaria hablamos mucho de justicia transicional pero a hoy si bien se elevó a rango constitucional con el acto legislativo del 2012 no existe una jurisdicción independiente autónoma que así la maneje lo que es la jurisdicción de justicia o lo que llamamos justicia y paz hoy hace parte de la jurisdicción ordinaria la implementación de la ley 1424 la desarrollan jueces penales ordinarios entonces es clave poder apartarnos de la jurisdicción ordinaria y tener una justicia transicional aunque también advirtiendo que no hay nada más peligroso que una justicia transicional permanente debe ser precisamente para salir de este conflicto también a manera de conclusión la petición de Miguel que debe haber una igualdad una seguridad jurídica y una solución integral para todos los actores del conflicto armado con estas conclusiones damos finalizado el panel les agradezco Miguel Hugo Daniel por la participación por tomarse la tarea de acompañarnos en esta rendición de cuentas aquí en Cali para expresar sus opiniones y pensamientos respecto de la justicia transicional y las soluciones para la ley 1424 muchas gracias hola ya estamos gracias muchas gracias a nuestros panelistas igual forma Javier Sarmiento por estar direccionando este panel estamos llegando al final de los conversatorios tenemos dos importantes momentos en esta jornada tenemos un espacio en este instante de las preguntas por parte de los asistentes vamos a darles un pequeño momento y tiempo a los organizadores para que nos puedan entregar las preguntas y les contaré sobre la dinámica y les contaré sobre la dinámica y les contaré